El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que el gobierno federal está abierto a hacer aclaraciones sobre el caso de Iguala a los padres y compañeros de los normalistas desaparecidos. También confió en que haya posibilidad de diálogo y encuentro y no de encono. Descartó que la confirmación de la muerte de los normalistas pueda convertirse en un factor para que la violencia escale en Guerrero. Yo creo que lo que pudiera hacer que hubiera alguna controversia en la entidad es no tener la información suficiente. Y lo que ha hecho la Procuraduría es hablar con todos los elementos que le dan suficiencia a una investigación muy profunda y que nos llevan al resultado de una investigación. Entonces yo creo que la información, hablar con la verdad y entregar resultados es lo que quiere la población. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias. 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 Gracias.